Secos de un aire, sentimental y burlón Hay un olor, buenos aires y un olor a abandoneón Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y a mí lo que está sonando está Me bamboleo el balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad